Pará, 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 Pará. Mereje, o cumbia, baleada, o salsa, la zamba, o el mereto, el clavo, o patucada. Sonido de carnaval, de la verdad local, la calle fue en la parecida Así es la diversión, a golpear el salón, la pichata, buena de pedida Arriba vamos ya, no me puedo quedar más, en cambio vamos a bailar Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando Y ya nos vamos, ya nos marchamos, porque nos vamos ya Y ya nos vamos, ya nos marchamos, porque tenemos que marchar Y ya nos vamos, no nos quedamos, porque tenemos que marcharnos ya. Y ya nos vamos, no nos quedamos, porque tenemos que marcharnos ya. Y ya nos vamos, no nos quedamos, porque tenemos que marcharnos ya. Y ya nos vamos, no nos quedamos, porque tenemos que marcharnos ya. Y ya nos vamos, no nos quedamos, porque tenemos que marcharnos ya. Y ya nos quedamos, porque tenemos que marcharnos ya. Y ya nos quedamos, porque tenemos que marcharnos ya.